Quise luchar por mi cuenta, pero apartado de ti Quise luchar por mi cuenta, pero alejado de ti Las penas y los fracasos llegaron a mi Las penas y los fracasos llegaron a mi Quise luchar por mi cuenta, pero apartado de ti Quise luchar por mi cuenta, pero alejado de ti Las penas y los fracasos llegaron a mi Las penas y los fracasos llegaron a mi Quise luchar por mi cuenta, pero apartado de ti Quise luchar por mi cuenta, pero alejado de ti Las penas y los fracasos llegaron a mi Las penas y los fracasos llegaron a mi Perdóname mi Dios, perdóname Apartado de ti, nada soy Perdóname mi Dios, perdóname Dejado de ti, nada soy Perdóname mi Dios, perdóname mi Dios, perdóname mi Dios